Esto nace el día 19, por lo menos los cobros, el día 19 de octubre, hasta el día de la fecha. Hay compras de 25 pesos, 30 pesos, hay muchas compras de motos, hay de juegos, de joystick, de ropa para chicas y los documentos de identidad que se ponen en los comercios difieren absolutamente de los que puedo tener yo. El joven se estima que es un joven entre los 25 y los 30 años, porque ya lo han visto, nunca da el mismo documento, un DNI 31.817.372, y da un teléfono que no es el de acá, ese es el cupón del día, por ejemplo, 25. El otro, en otro de los documentos anteriores, daba 30.564.782, y da otro número de teléfono. Ha comprado un casco, ha comprado la funda del casco, ha comprado repuestos para motos, elementos de motos, ha comprado joystick, ha comprado ropa en luna, por ejemplo, ropa de mujer, compra una factura por un monto de 1.777 pesos en 6 cuotas de 296. Y acá el DNI que da es otro, 31.781.019, con un teléfono distinto. ¿En total de cuánto dinero se está hablando? Estamos hablando en principio hasta el 27 del mes pasado, eran 5.600 pesos, ahora suma pasa a los 15.000. Pero ya a partir de las, en realidad, de las 14 horas del día sábado, la tarjeta esa está anulada. Pero el plástico alguien lo tenía. Sí, lo tenía, y eso lo han hecho con un plástico. Lo que sí es raro que hay que advertir, que en el mismo comercio estaban dando distintos números del documento, quiere decir que el que tiene que cuidar el comerciante no cuidó absolutamente nada con tal de poder efectuar la compra. Claro, los requisitos no fueron comprobados. No fueron comprobados. El uno figura, ah, las firmas no tienen nada que ver, mi firma es por todos conocidos, no digo que sea ni difícil que no sea falsificable, no hay nada que no sea falsificable. Pero lo que quiero decir, nada que ver. Y los números, en ningún momento, el número de mi documento coincide con el número de documentos que han dado esta pareja de este joven. Siempre fue un joven que estima que está entre los 26 y 30 años aproximadamente, y una joven de más o menos 25 años. Y similarmente, según la información bancaria, ya el viernes, dos personas, no ignoró el sexo, han sufrido similar cuestión que la sufrida por el suscripto.